Continúan las extorsiones telefónicas en la entidad, al grado de que se registran hasta 10 reportes diarios de intento de extorsión. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública del Estado, Eduardo Baena Pineda, quien exhortó a la población a no dejarse engañar y reportar estos a los teléfonos de emergencia. No hay tal secuestro aquí en Aguascalientes, no hay secuestro, no vamos a permitir el secuestro, no vamos a permitir y lo que yo les pido, cuelguen el teléfono, cuelguen inmediatamente el teléfono, si es al teléfono de casa o de empresa, desenchúfenlo de la pared y si es el teléfono celular, cuélguenlo, no llamen, no lo prendan por lo menos en una hora y media, hablen al 066 y serán debidamente asesorados por cualquiera de los que integramos la Secretaría de Seguridad Pública. El militar en retiro manifestó que pese a que ya se están reportando llamadas de este tipo con la LADA 449, perteneciente a la entidad. Investigaciones señalan que tales delitos se realizan desde otros lugares del país, específicamente de reclusorios del norte del país. Asistí a una reunión nacional de secretarios de seguridad pública en Mérida y Yucatán la semana pasada y a nivel nacional la extorsión se está levantando. Yo cuestiono, la extorsión no es un delito aguascalentense, es un delito nacional. Las llamadas telefónicas no salen del territorio aguascalentense. Las llamadas telefónicas, aun cuando puedan traer el 449, ese famoso comandante Villarreal, ahora ya es médico Villarreal y ya fue hasta maestro Villarreal. Ese comandante Villarreal habla desde un 449 y amenaza, trata de argusias, ahora se está haciendo pasar por médico, antes lo hacía por maestro y por contador fiscal. Aunque el coordinador del mando único señaló que no tiene el dato de cuántas extorsiones se han consumado, manifestó que poco a poco la gente ha dejado de caer en este tipo de artimañas, aunque aún hay mucho trabajo por hacer en el combate de este tipo de delitos. Le pido no depositen un quinto sin antes no hablar al 066. Repito, no depositen absolutamente ningún efectivo si no hablan antes al 066. Es una solicitud, tranquilícense, no existen, no existe ese tal comandante Villarreal, ni tal médico Villarreal, ni abogado, ni contador Villarreal. Es una llamada falsa, es una persona que está seguramente en un penal y desde ahí está haciendo las llamadas. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.